El alcalde del Distrito del Porvenir, Víctor Rebaza, informó que los gerentes de Desarrollo Económico Local y de Medio Ambiente fueron removidos de sus cargos por no cumplir con el perfil, esto tras la observación realizada por la Contraloría General de la República. En el caso de su gerente municipal, Gaspar Maldonado Vilela, la autoridad sostuvo que sí está habilitada para ocupar el cargo. Este funcionario reemplaza a Álvaro Sánchez Anticona, a quien se le retiró la confianza tras ser denunciado por acoso sexual por una trabajadora del municipio. El nuevo gerente, efectivamente, él se conversó con él acerca de unas sanciones que recibió por parte de Contraloría, él ha cumplido con las sanciones y está despedido para trabajar. ¿No está impedido? No, no está impedido, nosotros hemos hecho la consulta a la Contraloría porque de no ser así no lo hubiéramos contratado. De otro lado, el alcalde distrital reveló que tres expedientes para el mejoramiento de tres colegios por reconstrucción con cambios ya recibieron el visto bueno. Las que ya están aprobadas, están expeditos para el decreto supremo para que nos transfieran los presupuestos, son tres instituciones educativas que están ubicadas en Alto Trujillo. Eso se ha avanzado, está prácticamente ok, solamente a la espera del financiamiento. Antes de la quincena de junio se lanzará la licitación para la construcción de la central de monitoreo del Distrito del Porvenir. La obra costará 11 millones de soles.